Hola Hola Pablo ¿Vos al final vienen o no? Si si si, pero decime como llegamos Mirá, llegas a la principal, viste, donde te deja el bondi Y vas a ver un cartel de Pilsi Bueno, por la del cartel le das derecho ¿Me escuchás? Y en la otra esquina hay unos ponis que se alquilan, eh Eh... bueno Agarrás como para el lado de los ponis Y es una cuadra... No, a ver, son... Eh, si, es... Pará, pará, pará que te paso con Lolo que la es mi más clara ¡Lolo! Hola Pablo Mirá, caminás a esa cuadra hasta el final Y después vas a ver un camión de sandía De ahí, sedís unos 10, 15 metros más o menos Y te vas a encontrar con una casa que se llama... ...Rocifer ¡Es ahí! ¡Uh! ¡Llegaron! El verano te lleva a los amigos Los amigos te llevan al verano Es verano Simple Alma de Pilsen, Alma de Magos Música Música